¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miranda. El día de hoy les traigo este look en tonos rosas. Utilicé la paleta Soft Glam de Anastasia. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse en el botoncito rojo. Y ahora sí, vamos a empezar. Como saben, siempre hago mis cejas primero. Utilicé este lápiz de esta marca que se llama Kiss New York. Es el Top Brow Fine Precision Brow Pencil y es en el tono Deep Dark Brown. Para este maquillaje voy a usar la paleta Soft Glam de Anastasia. Y como primer tono voy a tomar este Dusty Rose. ¿Listo? Ok, voy a hacer un Halo Eye. Entonces en esta parte de adentro y en la de afuera voy a aplicar el tono Sultry. Lo voy a tomar con mi dedo. Ahora ya limpié mi dedito en una toallita desmaquillante y voy a tomar el Rose Pink. Esta sombra se siente súper, súper suavecita. Y la voy a aplicar en medio. Ahora con una brochita angular, chiquita como esta, voy a tomar el tono Cypress Umber y voy a delinearme pegadito a la línea de pestañas para que quede como que un delineado difuminado. Ahora voy a hacer la parte de la cara y ahorita regreso. ¡Listo! Ya regresé. Como siempre ya saben que puse polvo traslúcido abajo. Y voy a tomar otra vez el tono Dusty Rose con la misma brocha como que la voy a aplastar y voy a poner todo esto en la parte de abajo. Así y ahora voy a retirar todo el polvo. Ahora voy a ponerme Rimmel en las pestañas superiores e inferiores. De pestañas postizas voy a usar unas pestañas random que compré por ahí que son tipo Mink y son así. Con esta brochita chiquita voy a tomar el tono Rose Pink y un poquitito del tono Fairy y lo voy a aplicar en el animal. Y así se ven los ojos. ¡Listo! Ya saben, para la base utilicé mi True Match como siempre, mi corrector Fit Me, silla con polvo traslúcido y de contour apliqué el Hoola Bronzer y de blush también apliqué uno de esta paleta de Benefit que es el Coralista creo. Sí, el Coralista y pues eso fue todo por la cara. Y para los labios la verdad es que no tengo idea de qué usar. Un labial mate, voy a usar este que es de Andy Espinosa y es en el tono María. Una chicle. Muy pink el día de hoy. Para finalizar todo esto voy a aplicar este Selling Spray de Urban Decay que ya saben es el All Nighter. Y lo voy a aplicar en toda la cara. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Sobre todo me gustaron mucho los pupilentes. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar donde los compré. Ya saben, déjenme un comentario en la parte de aquí abajito. Saben que respondo todos los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Oigan, me quema aquí con la plancha. Sí, me puedo borrar.